Danza Kuduro 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 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro